Por falta de mantenimiento en los registros de aguas negras de las casas que se encuentran ubicadas en la décima avenida por 23 Sur, es que hay rebosamiento en las alcantarillas de la Comisión de Agua Potable, indicó el director Julio Zay Aguilar. Dijo que constantemente tienen que estarle dando mantenimiento a la tubería, registros y pozos recolectores de aguas pluviales de la zona para evitar esta problemática, donde también los vecinos tienen que colaborar para darle mantenimiento a sus redes de drenaje de sus viviendas. Bueno mira, obviamente nosotros hemos recibido algunos avisos de los vecinos, le hemos estado dando atención prácticamente casi todo este mes, y ahorita pues bueno, ya prácticamente traemos a todo el personal técnico aquí en este lugar, y vemos que realmente, precisamente yo ya platicaba con uno de los vecinos que había notificado esta situación, y pues aquí yo le comentaba que aquí nos compete prácticamente a todos, tanto a usuarios como a la capa. Vimos que al quitar la tapa está totalmente obstruido, ¿por qué? porque había bolsas de basura, había incluso mucha hierba que a lo mejor del pasto, de alguna vivienda, en fin, precisamente donde se acumula esto, es una zona completamente baja, y bueno, cuando no se está bombeando, pues por gravedad, prácticamente se acumula todo en ese lugar. Provovisión Jorge Cubo, Imágenes, William Eguam. Gracias.